Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y este es el tema que te tengo para hoy. Hoy voy a hacer las predicciones para el mes de noviembre con mi tarot. Inicialmente voy a hacer una lectura y para hacerla lo mejor para ti, voy a concentrarme, voy a observar cada una de las cartas para luego darte tu predicción completa. Estas predicciones corresponden para el signo de Tauro. Veamos las predicciones para el mes de noviembre para ti, Tauro. Primero que todo he observado lo que son las oportunidades. En las oportunidades veo que las personas de Tauro van a estar muy favorecidas a nivel del amor. Es como que el mes de noviembre va a ser el mes del amor para ustedes. Me sale una carta muy hermosa que es el dos de copas y esta carta significa que a aquellas personas que estén solitas les puede llegar su alma gemela. Y sobre todo una alma gemela complementaria, es decir que esta alma gemela tiene lo que ustedes no tienen. Por ejemplo, si tú eres una persona tímida, esta persona es muy sociable, entonces hacen un complemento muy lindo. Que si de pronto eres una personita triste, llega una persona que te alegra la vida porque te hace feliz y te hace reír todo el tiempo. Eso va a ser muy hermoso. También tienen la tendencia ustedes, Tauro, a que esa pareja que le llegue sea una pareja muy segura, muy firme, muy decidida y que no juega con el corazón, lo cual es una gran bendición para ustedes. Las personas que están en pareja. Esta va a ser una etapa, insisto mucho, en que va a ser el mes como del amor para ustedes en noviembre, donde se consolidan relaciones de pareja. Aquí veo propuestas matrimoniales. Mucha gente joven del signo de Tauro se va a casar, o por lo menos este mes hacen como el acuerdo para casarse en determinados meses. Entonces va a ser como un mes de mucho romance, de mucho amor. Y lo más lindo y lo que más me encanta a mí es que todo este tipo de relaciones que llegan son relaciones serias y bonitas. O sea, que llegan a sus vidas como una bendición. Y no personas que a veces llegan a la vida de una como jugando, como que no son claras. No van a llegar personas tan diáfanas que todo va a ser muy claro desde el principio. Ahora, veamos lo que tiene que ver con la economía, Tauro. Tauro, en este mes de noviembre tú vas a tener estabilidad económica. No hay muchos altibajos. Afortunadamente, lo que sí va a haber es muchísimo trabajo. Muchísimo, Tauro. Tanto que tú vayas a llegar en cierto momento a decir, ¿y ahora yo qué hago? ¿Cómo hago para hacerlo todo a la vez? Recuerda que puedes recurrir a otras personas, buscar gente que te apoye. De pronto, si tu empresa está creciendo y ya hay tanta demanda, tanta necesidad de que envíes productos, ya es hora de pronto de que cuentes con alguien más que puede ser tu mano derecha, nuevos empleados, crecer como empresa. Especialmente observa aquí una predicción personal y es que un hombre mayor de 50 años, que es de Tauro, tú eres una persona que tienes un negocio en donde vendes un producto lácteo muy importante. Dicen las cartas del tarot que tu empresa hace 10 años existe y se está expandiendo, tú estás muy contento. Tú ya habías trabajado antes, incluso ya eres una persona pensionada, pero siempre te gustó este tipo de negocios y decidiste abrir este negocio justamente luego que te pensionaste. Dicen las cartas del tarot que vas a tener muy buenas noticias porque una compañía muy grande va a adquirir tus productos, te los va a querer comprar mensualmente para surtir su compañía grande. Estoy hablando como una especie de almacén de cadena o tienda de departamento muy grande que toma tu producto, así que te veo aquí muy feliz con esa nueva oportunidad que te llega. También en general, tú Tauro vas a tener un mes en donde vas a sentir que por fin ese trabajo tan fuerte que has hecho trae frutos, sobre todo al final del mes de noviembre, que sientes que por fin después de tanto trabajo logras pagar tus deudas, finalizaste de pagar la tarjeta de crédito, o sea vas a estar en un mes en donde al final estás muy satisfecho, satisfecha porque por fin ves la luz al otro lado del túnel, mucha tranquilidad. Ahora, para las personas que están sin trabajo, ¿dónde pueden buscar las personas de Tauro oportunidades laborales? Principalmente en todo lo relacionado con el mundo financiero, o sea lo que son corporaciones financieras y bancos. A veces puede, no sé, como sea en tu país, pero en algunas oportunidades uno puede presentarse con un currículo o una hoja de vida para empezar, por ejemplo, lo que se llama el CLERP o lo que es el cajero, la persona que está detrás de la ventanilla haciendo las transacciones comerciales y muchas veces se inicia una carrera profesional allí y luego se va haciendo según las capacidades y a medida que vamos estudiando y actualizándonos, ¿verdad? Entonces justamente aquí pueden darse oportunidades para las personas de Tauro, tanto en empleos básicos donde no se requiere mucho estudio a nivel profesional, se van a dar oportunidades como también para aquellas personas que ya, digamos, se enfocaron desde un inicio en ese tipo de carreras y quieren ser, por ejemplo, el gerente del banco o quieren ser un supervisor general del banco o trabajar en el área de contabilidad del banco y ustedes tienen mucho conocimiento a nivel financiero, entonces aprovechen porque este mes se activa mucho para ustedes buscar trabajo en este tipo de áreas. Otra de las áreas que se fortalecen mucho son las relacionadas con jardines, jardines y en eso incluye que aquellas personas que de pronto buscan ese tipo de trabajos donde hacen arreglos en jardines, se va a activar mucho el dinero por ese lado, entonces estén muy pendientes de ofrecer su trabajo porque van a salir oportunidades y aquí y allá muchas, sale incluso una carta que es el 10 de copas que significa dinero, buen dinero que va a llegar, imagínate ya casi estamos en diciembre, la época de navidad, entonces ¿por qué no trabajar fuerte? porque vamos a tener muy buenos resultados. Jardines también significa para aquellas personas que trabajan como diseñadores de jardines, cuando les contratan, bien sea en un mall, en un centro comercial o en una casa a que hagan un diseño bien lindo para el jardín con sus fuentes y esas cosas, si ustedes trabajan en este tipo de actividades también es una etapa ideal, sería bueno que se promocionen o que ofrezcan su trabajo porque hay mucha actividad en este mes de noviembre para ello y también para aquellas personas que tienen viveros, no sé cómo lo digan en tu país, yo lo conozco así, ese tipo de lugares donde tú vas y compras plantas y compras árboles o flores para organizar tu jardín, entonces se va a activar mucho eso, además recuerda que cuando se va a iniciar el otro año la gente le gusta o cuando llega y siente como poner todo bien lindo porque va a llegar la navidad, entonces se va a mover muchísimo ese mercado, entonces pueden haber muchos tipos de trabajos porque recuerden, vuelvo al ejemplo del banco, en un banco hay muchos trabajos que no necesariamente son los altos, los medios o los bajos, no importa, es un trabajo y un trabajo digno es lo que van, entonces les dejo esa recomendación a ustedes, Tauro, por ese lado para el tipo de trabajo. Bien, ahora veamos, en la parte del amor, aquellas personas que están en pareja, están pasando muchas personas de Tauro por momentos un poquito tensos a nivel de pareja, incluso me marca la carta de la desarmonía en este tarot, eso es lo que significa Tauro, es que algunas de las parejas en este momento han tenido roces, conflictos, incluso han llegado momentos en que dicen, sabes que tú y yo ya no podemos continuar, Tauro recuerda mucho lo que te digo en este momento, simplemente a veces son momentos, recuerda que somos humanos y como humanos nos equivocamos y a veces nuestra belleza como humanos consiste en equivocarnos para aprender las grandes lecciones de la vida, imagínate una vida todo el tiempo quieta, 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 entonces recuerda que tu parejita tanto tú te puede pasar en el futuro que te equivoques y al equivocarte que hermoso que esté la otra persona para que nos dé una segunda oportunidad y a veces veo yo aquí Tauro que las discusiones son por cosas que no quieren que ver incluso con el amor que se tienen, de pronto están pasando por un bajón económico y cuando está uno en esos bajones económicos está tenso o tensa y entonces de pronto reacciona o contesta o dice las cosas de una manera un poco fuerte o de pronto tenemos alguna situación de energía nuestra que está bajita y no tenemos toda esa fuerza para mostrar y demostrar el amor o simplemente es cuestión de personalidades, pero yo veo aquí en Tauro las personas que están en pareja mucho amor, veo que hay una unión muy espiritual, muy linda, entonces vale la pena luchar por la pareja y de pronto dejar un poquito al lado de concentrarse tanto en los desacuerdos y más bien tratar de pasar esta temporada de noviembre haciendo algo hermoso con la pareja, una invitación a cenar, una revitalización de la relación, porque si escogiste esa persona que tomaste tu tiempo para elegirla, eso no fue de la noche a la mañana, tú observaste, miraste, qué maravillosa persona era, aún está ahí, créeme, aún está ahí, no solemos cambiar de manera tan negativa en la vida, entonces veo mucho éxito en el amor en el futuro para ustedes si pasan esta etapa en donde hay estos malentendidos, para las personas que están solitas, las personas de Tauro les van a llegar admiradores y admiradores económicamente muy estables, incluso aquí sale gente adinerada, gente con prestigio y incluso para algunos de ustedes va a ser una sorpresa que una persona famosa a nivel social tenga intereses románticos en ustedes. Si luego de haber visto tus predicciones de Tarot para tu signo en el día de hoy quieres más, te invito a que veas mis horóscopos semanales con Astrología, así sabrás las influencias que tienen los astros para ti durante la semana, simplemente tienes que buscar el horóscopo de la semana en mi lista de reproducción, horóscopo semanal y listo, si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas a mi canal, simplemente haz clic en el icono que dice suscribirse, muchísimas gracias a todas y todos mis suscriptores por apoyar mi trabajo, gracias por suscribirse de verdad, no se imaginan lo importante que es para mí, lo mucho que valoro que estén pendientes de mis videos, que me apoyen con sus comentarios, con sus palabras tan lindas, muchísimas gracias de verdad, nos vemos en el próximo video, recuerden yo soy Elizabeth, les envío un beso muy grande, un abrazo gigante, hasta pronto.